Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Una promesa hermosa la encontramos en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 5. No te dejaré, ni te desempararé. No te dejaré, ni te abandonaré. Aférrate a esa hermosa promesa. Haz las tuyas en esta mañana, porque el Señor siempre está contigo. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Descanso en Cristo. Martes 6 de Julio, titulado El descontento lleva a la rebelión. Después de descubrir la hermosura y la fertilidad de la tierra, todos los espías, menos dos de ellos, explicaron ampliamente las dificultades y los peligros que arrostraría Israel si emprendía la conquista de Canaán. Mientras los espías expresaban los sentimientos de sus corazones incrédulos y llenos de un desaliento causado por Satanás, la esperanza y el ánimo se fueron trocando en cobarde desesperación. La incredulidad arrojó una sombra lóbrega sobre el pueblo y éste se olvidó de la omnipotencia de Dios, tan a menudo manifestada en favor de la nación escogida. El pueblo no se detuvo a reflexionar ni razonó que aquel que lo había llevado hasta allí le daría ciertamente la tierra. No recordó cuán milagrosamente Dios lo había librado de sus opresores, abriéndole paso a través de la mar y destruyendo las huestes del faraón que lo perseguían. Hizo caso omiso de Dios y obró como si debiera depender únicamente del poder de las armas. En su incredulidad, los israelitas limitaron el poder de Dios y desconfiaron de la mano que hasta entonces los habían dirigido felizmente. Volvieron a cometer el error de murmurar contra Moisés y Aarón. Historias de los Patriarcas y Profetas, p. 408 Caleb era fiel y constante. No era jactancioso, no hacía alarde de sus méritos y buenas obras, pero su influencia siempre estaba del lado del bien. ¿Y cuál fue su recompensa? Cuando el Señor pronunció sus juicios contra los hombres que habían rehusado escuchar su voz, dijo, Mientras que los cobardes y murmuradores perecieron en el desierto, el fiel Caleb tenía un hogar asegurado en la Canán prometida. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, p. 283 Estos hombres, los diez espías, habiéndose iniciado en una conducta errónea, se opusieron tercamente a Caleb y Josué, así como a Moisés y a Dios mismo. Cada paso que daban hacia adelante los volvía más obstinados. Estaban resueltos a desalentar todos los esfuerzos tendientes a obtener la posesión de Canaán. Tergiversaron la verdad para apoyar su funesta influencia. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, manifestaron. No solo era este un mal informe, sino que era una mentira y una inconsecuencia. Pero cuando los hombres entregan su corazón a la incredulidad, se colocan bajo el dominio de Satanás y nadie puede decir hasta dónde los llevará. A esto siguió pronto la rebelión abierta y el amotinamiento porque Satanás ejercía absoluto dominio y el pueblo parecía estar privado de razón. No solo acusaron a Moisés, sino también a Dios mismo de haberlos engañado al prometerles una tierra que ellos no podían poseer. Y llegaron hasta el punto de nombrar un capitán que los llevara de vuelta a la tierra de su sufrimiento y esclavitud, de la cual habían sido libertados por el brazo poderoso del Omnipotente. Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 409 y 410. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos!